muy bien amigos de su canal el salvador en el campo por acá proseguimos desde la hacienda veraca que queda en san antonio silva y seguimos mostrándoles algunos ejemplares de la raza guir con muy buenas características lecheras que les han funcionado por acá tanto a sacar crías puras como cruces qué toro es el que estamos viendo a continuación por acá amigos ahorita estamos viendo a puno moca un hijo de puno de brasilia con una vaca que se llama nora moca siempre genética de don daniel zúñiga guatemala un toro muy fértil que nos ha dado muy buenas hijas un excelente donador de semen este toro tiene un libido una precocidad y una calidad seminal bastante buena él es el único que ha empezado a donar semen de 15 meses de edad este toro desde el 15 de diciembre del 2015 y es uno de los que mejores resultados nos ha dado oye mencionaste unos datos bien interesantes el libido que es eso el libido es la intensidad o la fuerza que él expresa a la hora de querer montar ese deseo sexual que ellos presentan por lo general los toros seguinos el libido de ellos es un poco bajo más sin embargo este toro tiene una precocidad y un libido bastante alta para la raza de él muy bien y cuéntame qué tal han salido las hijas de él como las han visto ustedes como son cruces todavía no tenemos puro por el poco tiempo que tenemos de venir trabajando con el guir las hijas de él están produciendo inclusive igual que con algo otros hijas de toros brasileños tenemos muy buenas expectativas con este toro ya tenemos un número bien pequeño cinco hijas en producción no es mucho pero ya están empezando a producir y ellas son ordeñadas en ordeño mecánico se adaptan muy bien son mansas son dóciles y tienen una producción bastante considerable para para nosotros fíjate que yo he visto en el mercado actual hay genética mexicana costarricense brasileña porque ustedes vieron a bien invertir en genética brasileña y si bien tenían esas otras dos opciones en la opción de comprarle este señor daniel zúñiga es porque es un criador que tiene 30 y poco de años de venir trabajando con la raza y el cimento su base genética en guatemala a partir de toros brasileños emblemáticos él tiene controles lecheros y es una de las pocas ganaderías a nivel centroamericano que ordeña y tiene control lechero eso le da bastante veracidad a los resultados que tiene en cuanto a genética muy bien porque muchos en la actualidad fíjate escogen así sus toros tanto por lo que ven otros lo escogen por su genética y qué bueno que acá como ganadería pues han invertido en genética vea muchos dicen que no es bueno otros que si la verdad que invertir en genética es bien funcional vea así funciona vea porque algunos amigos tienen esas inquietudes de que quizás les va a ir mal si invierten en genética y es por eso que ustedes también como ganadería hacen disponible semen de estos ejemplares pero sí por lo mismo porque él por ejemplo la madre de este toro en la ganadería donde don daniel es una vaca emblemática que ha dado muy buenos hijos muy buenas producciones estaba que cuando la prepararon para llevarla a las expo de guatemala llegó a producir hasta 30 litros guau vaca muy buena buenísima la verdad y es que tanto el padre como la madre tienen que ser buenos para que funcione vea si el padre de él uno de brasilia es un toro bastante bueno y reconocido a nivel internacional por lo que ha producido en hijos este hablando un poquito sobre el precio del semen algunos quizás digan que va a dar los 200 dólares 500 a 1000 dólares pero cuál es el precio el precio de este toro es de 10 dólares la dosis muy bien son dosis que vienen concentradas a 30 millones y que tienen muy buen muy buena fertilidad incluso es un precio bien accesible en el medio muy bien incluso amigos el que está detrás de miles de la voz en off este es el veterinario de acá que está está llevando a cabo todos los trabajos que ha visto de primera mano los ejemplares los resultados él es el que pasa aquí luchando porque expresó esto porque él es quien mejor puede expresarles a ustedes porque ese toro les ha les ha funcionado este tú te haces cargo prácticamente de poner el semen si la persona acepta si él quiere nosotros damos el servicio también de la inseminación algunos la duda es esta mire me bastará una dosis yo tengo 20 vacas no estarán 20 dosis no es necesario ponerles otras dosis más porque siempre hay un porcentaje de pérdida ver correcto es algo que la mayoría de personas cuando no tienen conocimiento no lo manejan pero la inseminación artificial tiene un porcentaje que va desde el 45 hasta el 60 por ciento de preñez y eso es bueno quiere decir que de cada 10 vacas o de cada 100 vacas se va a preñar un porcentaje entre el 45 y el 60 por ciento que va a determinar la mayor cantidad de preñeces el estado de la vaca en cuanto a nutricional el estado ovárico el ambiente uterino hay un montón de factores a tomar en cuenta para que los resultados sean los mejores esperados sí porque no voy a hacer que alguno exprese que él me garantizó que iba a preñarse la vaca y salió que no vea por eso quería abordar este asunto porque hay probabilidades que si se pierda pero claro todo va a depender de lo que tú comentaste para eso va a dar mayor probabilidad que si se pueda quedar preñada la vaca o la novilla y acuérdese que entre más pequeños son los grupos de animales más pequeñas la probabilidad también de error a más grandes los grupos mayor probabilidad de preñeces también por lo mismo yo les he preguntado esto no sé si me equivoco a tu corrígeme ahí vea y ese dato lo expreso porque hay muchos amigos que ya están invirtiendo en genética y quizás han tenido malas pasadas otros le han quedado mal la pregunta es esta como hacienda que venden semen si hay algún amigo que les compra será que es reembolsable si sale mal o algo o no sí hasta ahorita no hemos tenido la mala experiencia pero todo el semen que producimos pasa por una serie de pruebas que se llaman termoresistencia eso consiste en mantener una dosis de semen por un tiempo prolongado a temperaturas elevadas para tratar de determinar cuál es la eficiencia y la fuerza del material que se está produciendo una vez el semen pasó todos los estándares de calidad a nivel internacional que rigen a los que congelan semen uno dice este lote de pajías si está buena o no está buena cuando están buenas las guardamos y las comercializamos si nosotros le entregamos un lote y usted viene y las revisamos que no sirven pero de nuestro laboratorio salió en bien estado y se arruinaron porque usted se le bajó el nitrógeno porque no las manipularon bien entonces ahí la situación cambia porque ya no es el semen si no es por el mal uso que le han dado al material muy bien por eso es que debe saber bien el que haga este trabajo porque el semen es sensible a las temperaturas y una vez iniciada la descongelación y vuelto a congelar nuevamente el daño es irreversible muy bien por eso muchos amigos ganaderos aunque sepan mucho de esto no se creen a veces lo sabe lo todo ese es el mayor problema que a veces existe y por eso mejor invierte en la mano de alguien que sepa que tenga experiencia y recuerden que el semen son células vivas y al igual que todas las células vivas si no las tratamos adecuadamente van a morir y eso va a provocar resultados negativos en las preñeces muy bien ya luego vamos a ver más amigos de por acá de la hacienda ver acá sobre el laboratorio quiero decirles que están trabajando muy bien como hacienda y queremos mostrar lo que ellos están haciendo y quieren hacer sólo disponibles a ustedes para que también tengan estos resultados positivos en sus diferentes ganaderías o sistema iniciando pues también que pueda verlo ver